Música En la carretera central se encuentra Alinsa Joyerías en San Jerónimo El señor Alejandro nos recibe en su taller, muchísimas gracias Bueno, bienvenido a todos a San Jerónimo por estas fiestas de Semana Santa ¿Hace cuánto tiempo usted se dedica al arte de la plata, de la joyería? Nosotros ya tenemos hace 20 años de trabajo, esta es la última tienda que abrimos en estos momentos Tienda más grande, más bonita Más ya sotificado, con toda la belleza que vivimos Esto habrá empezado como un tema artesanal, pero sin embargo poco a poco usted habrá ido capacitándose Para ya hacer tan bonitas, tan finas joyas con unos diseños realmente muy delicados Claro, como usted dice, nosotros comenzamos de la parte artesanal que seguimos manteniendo artesanalmente También las joyas y hacemos las joyas más lindas que hay en todo el Valle de Mantaro Alinsa es una de las joyerías que está exportando por el país Sí, estamos exportando ya para el Valle de Mantaro ¿Para qué lugares más? Estamos para los Estados Unidos, ahorita más o menos ¿Qué tal es de pronto la aceptación del público norteamericano con estas joyas tan hermosas hechas en plátano? Sí, bueno, la plata y el oro tiene buena aceptación en Estados Unidos Por eso que ellos prefieren a todas las joyas ¿Cuántas personas trabajan acá porque nos encontramos precisamente en el laboratorio de procesamiento? Tenemos como 10 personas que trabajamos acá más o menos ¿Entre qué, por ejemplo? Tenemos empleados de trabajo manual, de trabajo en plata y los que venden Muchísimas gracias y don Alejandro, invita a la población a que venga aquí a Alinsa Joyerías en San Jerónimo Bueno, quiero invitar a todos los turistas por esta Semana Santa que se apersonen acá a San Jerónimo En la cartera central les damos la entrada de San Jerónimo Bienvenidos ¡Suscríbete!